Me llaman papá rojita, querido de esta barriada que con el pueblo consigo todo lo que me da gana la gente dicen que soy elegante y parrandero que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere solo se oye comentar que soy rey de las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un costo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Aparentemente no, y soy rico poderoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso A todo el padre y Juan de Herrera, Vallejuelo y Pedro Coro Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, mi mujer me dice, papi, tú si eres un negro sabroso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, que no me rompan los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, ya me rompiste los cueros, que con ellos es que yo gozo Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Ay, pali, hondo lo rompió, mi bongocero famoso Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso 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 Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso